Hasta las 12 de esta noche los partidos políticos tienen para pedir el voto, una campaña que se prohibía tediosa y aburrida y que hemos visto cómo se ha revolucionado en las últimas jornadas. A comienzos de esta semana salían a la luz las grabaciones del ministro del Interior en funciones Jorge Fernández Díaz, unas grabaciones en las que se le oye conspirando contra líderes políticos independentistas catalanes. Todos los partidos han pedido su dimisión, excepto el Popular, sin embargo no ha dejado su cargo. Pero por si esto no fuera poco esta mañana nos levantábamos con la noticia de que Reino Unido dejara la Unión Europea, así lo han decidido sus ciudadanos en referéndum, una decisión cargada de importancia que también está marcando esta última jornada electoral. Los principales líderes políticos no tardaron esta mañana en manifestarse sobre este asunto. El martes y el miércoles de la semana que viene se reunirá como estaba previsto el Consejo Europeo. Antes de asistir a esa reunión me pondré en contacto con los líderes de las principales fuerzas políticas españolas para conocer su opinión y sus criterios y para transmitirle la información de la que disponga yo en el momento en que tengamos esas conversaciones. Será esta, la reunión del Consejo Europeo, la ocasión para escuchar los planes del primer ministro británico y en función de eso debatir y decidir los próximos pasos a dar. Mirad, lo que ha ocurrido en el Reino Unido es gravísimo. Es un golpe muy duro a todos aquellos que somos europeístas. Es un golpe muy duro al proyecto común que representa la Unión Europea. Pero no es un golpe definitivo. Tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar todos los europeos y reivindicar a grandes líderes socialistas que en Europa hicieron tanto por la clase media y trabajadora como Felipe González cuando fue presidente del gobierno. Y mientras esto ha ocurrido en España hace solo unas horas, en Australia ya había gente votando para las elecciones generales y es que el proceso para que los residentes españoles en el extranjero voten comenzó ayer y terminará el próximo domingo.